Desde el pasado día miércoles, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Zonal 7, conjuntamente con el Comisario Nacional de Policía y miembros de la Policía Nacional de la provincia, se encuentran realizando operativos a los establecimientos de diversión, como bares, discotecas, nightclub, entre otros más. Se encuentran haciendo operativos a los establecimientos que están dentro de lo que es control y vigilancia sanitaria. En este caso nos tocó ahora lo que son discotecas, bares, centros de diversión en general. Acompañando a la gestión que están haciendo las analistas de la Agencia de Control Sanitario, se está verificando en definitiva la salubridad y control también de documentos que deben poseer los locales de atención al público, que brindan servicios de diversión por lo general. Los operativos que realizó la ARSA fue con la finalidad de inspeccionar que cuenten con los permisos de funcionamiento y que las condiciones higiénicas sanitarias sean las adecuadas para el tipo de actividad que ejercen los establecimientos. Lo que se hizo anteriormente, revisar que tengan permiso de funcionamiento vigente o el anterior, mientras se cumple el plazo que es hasta el 15 de julio que ellos obtengan el nuevo permiso de funcionamiento 2014 que emite ARSA. Esto también es control del orden público, el control de la salubridad, de la seguridad, de los ciudadanos que concurren a cada uno de los locales de aquí, de que el ciudadano esté seguro, esté completamente certero de que está recibiendo un servicio de calidad. Las observaciones encontradas en los operativos serán remitidas a la Dirección Provincial de Salud, quienes aplicarán las sanciones que se encuentran estipuladas en la Ley Orgánica de Salud. Si nosotros les damos la recomendación de que saquen hasta esa fecha límite, luego sí, ellos obviamente si no sacaron a tiempo, el mismo sistema les indicará la sanción que tengan que hacer si no la sacaron hacia tiempo. En este caso, lo que compete a ARSA son económicos. Que cumplan los requisitos, cumplan las sugerencias que están dejando en cada uno de los locales las analistas de la ARSA. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gábana.